Ya estamos aquí de vuelta a continuación dándole al vídeo Miren suscriptores que lindura nomás Ahorita ha quedado bastante grande el río Pero ya rebajó bastante porque ya tiene días de no llover Yo creo que algunos recuerdan que aquí veníamos antes a bañarlos a esta poza Vieron que rica el agua ahorita Por allá está Douglas comiendo, sale el juego de Yami porque a ella mucho le pega Y aquí están los demás Todos distraídos Todos distraídos Todos distraídos están Todos distraídos ¿El qué? Para los zancudos Melisa, hacerle así a la falda ve Para los zancudos Melisa, hacerle así a la falda ve Por eso y no por eso le decía pues Porque allí se les va a estar metiendo Es que así siempre lo hundan de pica Y no les ha aprendido Y no les ha aprendido Ya se aprendió Y juran que los va a alcanzar ese poquito casi No, pero como se le echa cuando herve un poquito O de un sol ¿Qué no de un sol? Yo acostumbro coser cuando coso a echar Este, después echarle un poquito Vamos a ir viendo Ay, dejando la leña Sí, le ha dado como doce pasadas Sale bastante Pero todavía no le echa el café ¿Cuántas? Usted dice que con tres queda bien Pero bien, bien Pero le voy a echar tres porque eso quede raro Y después le echa agua Después le echa agua ¿Qué es eso como usted? Porque tres queda así Que era normal Va entonces Yo voy a aplicar el café Entonces sí Son tres Si no le sale puede llegar a la casa Yo creo que ni las traía cabal Bien, hasta mal traía Tres, ya no No, vamos a ver después cuando herva Cuando herva Ajá Yo siento que va a ser ¡Ay! ¡Melissa! Mira, me grito Ok Sí, un ¡Ay! ¿Esto va a ser tronando y lloviendo? ¿Cómo le dicen? ¡Tronando y lloviendo! ¡Tronando! ¡Tronando y lloviendo! Mira, este es el estilo de la Paola Ella como siempre en TikTok Trabajando Yo no sé si a ver si tocan de miedo ¡Ay! ¡Ejo! Lo hablamos en la reunión también Sí Hubiera sido bonito esa reunión Para que nos hicieran Pero no se podía Porque no teníamos teléfono con carga No No Lamentablemente en estos momentos Alberto no tiene energía en la casa por eso No hay energía En el momento que la necesitamos no había No 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 como huele el pan Es como cuando usted pasa por un pollo campero Dicen que estaba un señor que él decía y admiraba a toda la gente Decía Yo todos los días Yo todos los días pollo Este pollo Perdón ¿Cómo? De negativamente La hora De negativamente En la otra No 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 tu opinión y y el día que me dijo y y y y ah no era adiós va a aportar que avante chaval no no a ti te acorda una vez que andamos grabando ¿Vos dijiste eso? No. Dijo que es zumo, dijo. No. Chusquillo hecha, dijo. Sí, claro, era de comida. De comida porque le quiere entrar mojada en la boca. Bien, que te va a seguir por eso. Melissa Dublas, ¿te quiere decir algo ahí? Se ha entrado bien mojada. Creo que ya es Chusquillo. Claro. ¿Suscritoria? ¡Ay! No se crean nada de eso porque aquí solamente es chusquillo. O sea, piensan raro lo que hablamos. Entonces va a hacer una pequeña pausa y ya volvemos juntos. Ya volvemos bien. Va, continuamos. Aquí estamos ya en espera del café. Como pueden ver en los rostros se nota. Marily. Estás velando el café. Dígame, dígame. ¿Qué pasó? Y José está velando el café también. En espera está también. También velando el pan porque... Dula. 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 Y vos has venido a velarlo también. Sí, a velar el pancito. Ya viene Asa. Como pueden ver, allá viene el que siempre llega tarde. ¡Masa! 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 Marily, comamos los hechurros. ¿Ah? Ay vos no comés pan. ¿Qué? ¿Por qué comés pan? No, por vos. ¿Sí o no? ¿Cómo que fuera en vídeo chiquito? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué comés pan? No, por vos. No, 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 no. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí o no? Díganos en los videos que hacían tus necesidades andabas, es verdad Ay, vaya Decirles ahí que el café no quieren ver, quizás porque todos lo estamos vigiando aquí, quizás Por eso, no sé, se está tardando bastante y como todos estamos con ganas de tomar el café Isaías, vos siempre sos el que llegas tarde Vos Isaías, mentiras que has ido hasta allá donde lo dijiste No creo Mira, allá pueden ver al fondo está Alberto con Melissa No sé qué hacen, si que lo tiran Mira Sí Va, aquí está Nos pusimos para acá porque queríamos ver la maicillera Yo le dije a la maicillera que ella era de hacer sus necesidades y iba de aquí No Ya no he dicho nada No, yo le pregunté No la vieron salida No, hasta aquí llegó porque nosotros la detuvimos El peligroso es la última que tú metes por Cuba por ahí Ojalá me No Sí A verlo Yo va a creer que el café no quiere, está como todo, tenemos ganas de tomar café Quizás Nada que arriesgo Pero la que hasta ahí está ahí, ya vino ya Sí, ya vino Ya vino Ya vio que le fue a hacer el mandado y regresó Pero yo no le creo que haya ido hasta donde lo dijo porque es muy rápido siempre Pero la calle está bonita, quizás va en 90 Dice que hay al peñón Por eso, y la calle está bonita para abajo Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta aquí, suscriptores y continuamos cuando ya estemos tomando el café Exacto, saluditos Saluditos, bendiciones para todos